Para las super magdalenas vamos a necesitar 7 huevos, 300 gramos de azúcar, 550 gramos de aceite de oliva suave, 180 gramos de leche, 630 gramos de harina, 30 gramos de levadura, canela, una pizca de sal y ralladura de limón. Luego tenemos aquí para decorar, esto ya es opcional, tenemos azúcar, trocitos de chocolate y nuez molina. Vamos a ir mezclando, aunque luego al final usaremos la batidora para evitar que se nos hagan grumos, pero en un principio vamos a ir para que veáis poco a poco como mezclamos. Ahí tenemos los huevos y el azúcar. En un principio vamos mezclando con la varilla de mano y como os digo, en el último lugar usaremos las varillas con la batidora. Seguido echamos la leche, echamos la ralladura de limón, la canela, una pizquita de sal, y ahora el aceite, el aceite de oliva, pues suave, el más suave que encontréis. Ahí está todo. Ahora vamos incorporando poco a poco la harina, echaremos la mitad o así, y luego la otra mezclamos la mitad con la levadura, que la levadura la mezclaremos en la harina y la iremos poco a poco incorporando. Y hemos echado dos terceras partes de la harina y ahora con la última que nos queda, incorporamos la levadura, la mezclamos un poco y ya añadimos al resto de la mezcla. Ahora mezclaremos un poco y ya seguidamente daremos con la batidora porque, bueno, ya se nos hace, ya se hace difícil el trabajar. Le daremos con la batidora para que no nos quede ningún grumo. Bueno, pues ya la tenemos bien batida, la hemos dado bien con la batidora, y ahora un paso importante en esta receta, la vamos a tapar con papel film y la vamos a meter en la nevera, un mínimo de una hora. Si es algo más, mucho mejor. Mientras, pues aprovechamos a hacer otra cosa en la cocina o en casa y lo dejamos en la nevera, pues eso, mínimo una hora. Aquí tenemos las cápsulas para hacer las magdalenas y como veis aquí tenemos la masa que ya la hemos sacado del frigorífico. Y ahora simplemente vamos llenando, nos vamos ayudando con esta cuchara de helados, vamos a ir llenando todas las cápsulas. Bueno, ya las tenemos todas llenas. Como veis, aún sobra masa para hacer otra tanda y ahora las vamos a decorar pues un poco pues a gusto. Con unos plazos de chocolate, otras con nueces y otras con azúcar. Esto podéis prescindir, simplemente a gusto, es por adornarlas un poco y creo que quedan bastante bonitas. Bueno, ya las tenemos y nos vamos al horno, horno 180 grados, unos 25 minutos. Controlaremos, pero unos 25 minutos. Vamos allá. Bueno, amigos, pues ya veis, aquí las tenemos, las super magdalenas. Super de verdad, porque ya veis que pedazo magdalenas. Buenísimas. Enormes. Ya veis. Fácil de hacer. Y eso, y hasta la próxima. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.